¿Qué pasa con el accidente de los 33 mineros? A partir del accidente de los 33 mineros, se tomaron medidas en el primer gobierno del presidente Piñera que hicieron que los accidentes se redujeran considerablemente, pero además de eso, que cuando ocurrieron accidentes no fueran accidentes con resultados tan graves. Y nuestro principal capital en la minería chilena es el capital humano y por lo tanto tener un día como hoy para celebrar la seguridad es francamente un ejemplo de seguir. La minería es hoy una de las actividades más seguras en Chile gracias al esfuerzo que tanto los ejecutivos, los trabajadores, los comités paritarios han logrado en nuestro país. Nos ha pedido el presidente de la República, y yo creo que es el desafío también de la industria, es tener cero accidentes. Eso no es fácil, pero no es imposible. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.